Bueno, parece que arrancan. Tenemos Winners Quarters, Cyrano contra Bakuriu, Coliseo Dragons contra Fine Gaming. Cyrano que está pasando por todo su roster y terminamos en Simon Belmont contra Ryu en Poco Nostalgia. Vila en serio es por Moki Kong. La rompió ahora. La rompió con Moki Kong, está pasando por todo el roster, está mostrando un poco todos sus personajes. Vamos a ver cómo se desenvuelve con Simon contra Bakuriu. Mucha vez. A él le gusta. Sí, él dice como que le doy bien con Simon. Y vamos a ver si lo puede mostrar y si llega posiblemente un lapset. En caso de hacerlo. Pero bueno, arranca con una ventaja considerable, Cyrano. Mientras que Bakuriu tiene que encontrar cómo salir de esto. 90% está tornereado. El Lestrant de parte de Belmont es bastante complicado. O sea, cómo sale el uso del Focus Attack para amortiguar el hacha. Aterriza el Focus Attack que muy feo. Va a ser castigado. Aterriza muy bien. Y esto es Free Punish para Bakuriu. Vamos a ver cómo optimiza el castigo. 64% sobre Cyrano. Cyrano que corre, intenta buscar un poco de espacio. Angula el Fogart para abajo. Tenemos el Axe que no va a conectar del Fogart Mash. Que Bakuriu se salva de perder este primer stock de todo el set. Un Fogart que da un poco de espacio. Ahora es Simon quien está corneriado contra Ryu. Vamos a ver cómo aterriza el Cotamon Break. Era el primero del set. Y una patada de yema a la cara. Le va a dar el primer stock a Bakuriu. ¿Cuánto vimos? ¿Cuánto vimos? No sé. Yo vi dos por ahora. Y nos faltan mínimo 30. Las hachas y el Fogartil cubriendo las opciones de todos lados. Súper parejo. Esto está Ibel. Totalmente un Hadoken que no llega a salir. El Dalliantic esta idea. La cruza hacia atrás. La patea con el Fogartil. El Parry del Holy Water de Tatsumaki Senpukiaku. Para correr de Simon. Alejándose. Un escudo un poco chico para Bakuriu. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Cyrano consigue ganar el neutral. Y encima lo cornerea con ese Tatsumaki Senpukiaku. Cyrano que aterriza con un downer. Va a ser castigado 61%. La ventaja que empieza a agrandarse cada vez más y más. Y Cyrano que tenemos que ver cómo encuentra ese espacio. Esa zona donde Belmont está cómodo. Alejándose. Buscando un poco de lugar. No dejándolo a Bakuriu tampoco en su zona. No siendo cornereado por los Fogs. Y se está aprovechando de su rango con la cadena de Holy Water. Ya pierde un escudo. Sigue siendo propiedad de Belmont. Lo techa y se da en la plataforma. El time power match que voy a conectar a super peligroso. Bakuriu está en 35%. Pero tiene que esquivar una lluvia de proyectiles de parte de Belmont. Del Dash Attack para recuperar el centro del Stage. Mientras que Bakuriu se aleja. Utiliza el Hadoken. Muy lindo. With Vanish con un Dashback hacia atrás. Se está jugando muy bien. Hermoso Parry Alapert. Está evitando a los comerse el hombre en esa época. Yoryu. No sé si fue para VTR. Corre con el Dauntil. Lo consigue mucho más. Mete presión. Consigue toda la cancha gracias a eso. Pero Belmont que tiene las herramientas para salir del Dash Attack. Que no es castigado. El uso del escudo. Y el Yoryuken fue del otro. Sí, sí. El Holy Yoryuken. Digamos. Le parece. El Holy Yoryuken de parte de Cyrano. El Dauntil para sacárselo de encima. Los porcentajes que se empiezan a equiparar. C-H apoyar ha sido super peligrosa. Aéreo por todos lados. Cadenasos. Cyrano generando una zona defensiva alrededor de él. Manteniendo su espacio. El Focus Attack para rendear. No conecta. Conversión de parte de Bakuryu. No puede cancelar a Yoryuken. Y Cyrano todavía vive en este Stock. Esto puede llegar a ser Stock. Dejado con un desafortunado. Va a ser castigado. Sí, sí, sí. Impecable Bakuryu. Comprimizando. Creo que fue Absuble. Strong Absuble. No sé. Pero Cyrano que no se queda atrás. Cyrano que quiere empatar esto antes posible. Cyrano que quiere igualar en Stocks. Lo mantiene corneado a Bakuryu. Bakuryu que tiene que esquivar. Tiene que elegir muy bien su opción. Acá el Tatsumaki Senpukiaku. Que le da un pequeño respiro. Lo pone a Cyrano en el aire. Mantiene el Vortex ofensivo. 51% del porcentaje. Sube y sube. Techie Situation en la plataforma. Holy Shoryuken. No va a ser suficiente para matar. Tiene que empezar. Muy lindo. Lindo, lindo. Forward build. Forward build. Perdón. Este es el mínimo que aparece en el aire. Y ven en Stocks. Cyrano cornereado. Pero cornereado cómodo. Quiere usar sus herramientas. Quiere conseguir espacio para seguir. El neutraler que va a ser castigado. Tatsumaki Senpuki no conecta. Tenemos punish para Cyrano. Muy linda Holy Water. Eso podría haber sido muchísimo. Y ese frame trapayo Ryuken. Típico de Street Fighter. Dauner de Cyrano en el lugar. No sabemos qué quizá ser el Holy Water para protegerse un poco en el borde. Tiene que volver. Sigue el extrapeado. Get up attack. Parry. Afuera del stage. Un problema bastante fuerte. Cuando tiene que volver. Vamos a ver cómo sale de ahí. Si Cyrano logra salir o si se va a comer. Algún hit que conecte a cerrar el game número uno. El Yoryuken le da la prueba de su propia medicina. Power air para respirar un poco. Cyrano que logra recuperar el suelo. Sigue en la esquina. Pero está un poco más cómodo. Dauner de Yoryuken. Muy, muy close el game. 4 minutos 5. Es mucho. Muy bien los dos. Muy bien los dos totalmente. Me sorprendió mucho la... Supieron medir muy en su espacio. La paciencia de Bakurio. Lo rápido que se adaptó para el principio. Lo guarda a Ripley. Lo guarda a Ripley. Casi lo guarda a Ripley. No se conoció. De un cartel. Muy buena la paciencia de Bakurio. Como se adaptó. Al principio estaba un poco... Dios, siempre me asustas. Sí, me asustas. Tipo, al principio se lo veía un poco más comiendo hace todo. Pero después... Sí, sí, se acomodó. Se estabilizó y se adaptó al campeón. Tú me entraba en la zona de Cyrano y Monta Norte. Pero también Cyrano jugó muy lindo. El tema de... Ver ese offpage que le hizo al focus. Estuvo lindo. Estaba que cubría todo. Viste, el focus está acá. Puede hacer para acá o para acá. Y fui a rellegar allá. Se notaba mucho que sale el matchup. Como él se... Se deja de hacerlo. Lo sabe. Posiblemente sea Simeon. Pero también. Y van a sentir. A Ribi porque hubo un core rom-breaker muy bueno. Que le dio el primer stop. Sí, es que bueno. Mismo matchup. No ir stage a donde iban a ir. Pero... ¿Estaban en el sitio? No sé. No, Pokémon. Todo lo mismo. Vamos a ver qué estudió Cyrano. Qué cambiaría esta situación. Cómo va a responder a las opciones. Qué le dieron al game número uno a Bakuriu. Vamos a ver cómo Bakuriu aplica estos tres stops que tuvo para aprender. Pareciera que va a jugar un juego mucho más fácil. Deja a Docky con mucho cuidado. Cuando uno se acerca a la zona de la cadena de Belmont. Intenta hacer un toma a Hawk Down. No lo consigue. ¿Qué Bakuriu? ¿Qué? Arranca su presión en el borde. Cyrano que logra escapar con un rol hacia adentro. Era lluvia de proyectiles. Parecía que podía arrancar. Un combo bastante rebuscado. Pero no. El Holy Water para soñar. El... El... El Hadoken. Perdón. ¿Qué lo rompe? Está. No sé. No creo. Ok. Está bien. Bogartiel de parte de Cyrano. Cyrano que mantiene su espacio. Pareciera que Bakuriu solamente está sumando con Pose. No está logrando entrar en su zona. La cruz que va a volver. Sí, sí, sí. Cyrano le estaba mirando. La cruz awareness de parte de Bakuriu que falló un poco. Vamos a ir viendo lluvia de proyectiles. Cyrano está muy cómodo. Quiere la cruz que vuelve. La cruz que vuelve. Es invencible. Lo mantiene en el centro del stage. Empieza a funcionar de todos lados. Bakuriu que no se desespera. Bakuriu que shieldea todo lo que tiene que shieldear. Y consigue un approach con un power air. Salta a la cruz. Le complica un poco el extra. Vamos a ver cómo sale. Cyrano de acá. Defiende la pata. Quiere dar un respiro. Roll hacia Holy Water. Forward throw. Y ahora quién está acordeñado. Es Bakuriu. El axe que no pega. Muy lindo. Focus attack. Para escapar de todo. No sé si es muy difícil de parte de Belmont. Aparte del aparcat. Corre. 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 Lo va a buscar. 85% contra 90. Cyrano que está en el corner. Pero está cómodo. El doble dash para atrás. Tratando de castigar eso. Y fue la rombraica más suficiente. Pero sigue la presión. Sabía que estaba de espalda. Y entre que se dio vuelta. Casi. Dauntil. Y yo creo que no eres fútbol muy chico. Para Cyrano. Muchísima presión. Esto es Stock para Cyrano. Holy Water. Y tu power smash. 0 a 0. En Stocks tenemos una cruz igual de Bakuriu. Que el axe. Aterriza Cyrano en el medio del stage. Vamos a ver. Se están peleando por el centro del stage. Parece que es Cyrano quien consigue la primera ofensiva. Pero un Yakunetsu que no iguala al instante. Y sigue peleando por el centro del stage. Carraga un chirrao. Haulindo. Haya hacia atrás. Pero no es suficiente para escapar del Dauntil de Belmont. No cae ante las... ¿Viste esa sensación de que le castigo el Dauner? No. Bakuriu no cae en esa. Sigue sumando porcentaje a muy poco. No logra entrar. Pero el porcentaje está a su favor. Vamos a ver cómo se se pone Cyrano. Para sacárselo un poco de encima. Para entrar en esa zona de confort. Donde llegan los perletines. Llegan en cadena. Está protegido. Si. Está super nivel. Nadie puede entrar hasta el otro. La cruza hacia atrás. El Haddock. El Shakunetsu. No se lo ha pegado todavía. No consigue en el skip. Muy lindo. Muy lindo aparcante aparte de Cyrano. La cruza hacia afuera. Drag Down Lear. No consigue mucho más. El escudo que está. Aún fuera de Lothraker de explotar. Pero Cyrano no se lo deja romper. Así de fácil. Polly Water en el plataforma. El forward match. Para el crew de Yakuunetsu. Sigue estrellando con eso. Y lo soltó un poquito más tarde. No se si se mataba. No tengo idea. Pero es horrible. No se. No sabremos. Fogartil en el escudo. Busca el segundo forward. Cyrano. No pega. El forward match. Pero no. Aterriza lleno de Holy Water. Sale con Erdos. Cae en la plataforma. Se vuelve a reiniciar el juego neutral. Estos dos jugadores midiéndose muy bien. Nadie quiere cometer un error. Saben que ambos personajes castigan durísimo. Saben que ambos jugadores tienen el package muy afilado. Para cerrar un stock de la más mínima interacción que le trae a su favor. Vamos a ver. Quien va a tener el precio. La neutral parecida. Tiene que ser Cyrano. Pero no lo hará conseguir Grav. Sigue mucho juego de zoning. Close quarters para Simon. Bastante complicado. Está bien. Sí, sí. Tenía que traer el pie. Sí, sí. Muy bien de parte de Cyrano. Ahora que se lo saca de encima. Los porcentajes totalmente even. Downtrow. Afuera de la stage. Focus attack. Ay, ay, ay. Muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Uuuuh. Holy Shoryuken. No, no. No, no. No, no. Va a castigarles. Dash cancel. Pero el porcentaje de Bakulu que sube, sube. Tiene que utilizar Tatsumaki sentido. Sí, sí. Vamos a ver cómo sale acá. Holy Water. No llega al borde del todo. Bakulius empieza a recuperar un poco de la stage. Y eso no va a acercar. Holy Shoryuken de nuevo. No, 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 no. Mata muy, muy tarde. O sea, desde el suelo mata tarde. Sube a projectiles. Focus attack. Fobarar. Se lo va a sacar encima. Y ahí como veníamos. Como ya lo conocemos. Óptimo Bakulius en el punish. No deja pasar una. Pero Cyrano que está a un heavy hit de igualar la situación. Vamos a ver qué conoce Bakulius. Vamos a ver si no se desespera. Si consigo mostrarlo. Pero no. No muro. Anguelo. Anguelo el Fear. Anguelo el Fear. Es difícil esa, viste. Ah, trackdownear. Intuifer que la toca ahí. El 6%. Lo pone en el aire. Pero un Fear alquipara todo. Le dicen lo mismo. Si, si. Uy, esto va a ser un punish durísimo. Pero el Erroge para Cyrano. Que le salva un poco las papas. Vuelve al borde. Está sobre el Stage. El Down Tear que le da Centro de Stage. Pero necesita espacio más que Centro de Stage. Gasta el doble salto. Aterraiza. Vamos a ver cómo sale de esto. El rol hacia Holy Water. No pasa nada. 45, 16. No sé en qué momento empezó a subir el porcentaje para Cyrano. Bakulius está muy bien manteniendo su zona. Mucha luz de Cyrano. Si, lo está usando muy bien. Está castigando mucho los dash para atrás. Porque no son suficientes para escapar de Cyrano. No va a ser castigada. Trató de leer un dash para atrás. En el momento. El backer cancelado. Focus Attack. Ya consigue mucho más. No se está apostando. Interesante. Ahí está. Aprende boludo. Aprende. Sí, sí, sí. Bueno. Pobre Shoryu. Igualados en Stoxx. Ojo que esto está para cualquiera. Todavía no sé si está el porcentaje de Bolius y Daunt y Shoryu. Les ha tenido una pequeña interacción. Más. Si está en el aire. Está en el aire. Sí, sí, sí. Está corneleado. El Fogarmash. Que si pega uno va a ser suficiente para matar. No. Shoryu. Ok. Con versión de... Sí, sí. Tipo de 3-5. Es 3-5. Es 3-5. Es 3-5. Es 3-5. Es 3-5. Shoryu. Es 3-5. ¿Es 4-5? Winner. Es 2-5. Winner semis es top. Ah, ese era Winners. Ok. Primer jugador en el top 8. Si no me equivoco tal vez estoy diciendo boludeces. Va a ser nada más ni nada menos que Pain Gaming Bakuryu que pasa por el lado de Winners. Pero lo están poniendo muy a prueba a Bakuryu hoy. está sufriendo bastante pero si está voy a volver a a rosario y me voy a matar pero si tengo uno le tengo que jugar a santi creo puede ser bueno no sé cuál es el siguiente partido que tenemos no sé si yo me quedo acá o si viene paco porque el hermano estoy yo no va a jugar una cosa jugó el paco no capo dije si se jugó y mandate a tomás arriba se me va a ir de mi co comentarista tiene que jugarle a sinister sant y no sé que me mandan acá arriba sabés que estaría bueno que me manden acá arriba un agua un agua podría mandar acá arriba en el mortal kombat gaby ahora mandarme mando decir a una ley me va a jugar ya y paco voy a ir abajo y lojano y le ganó ajo y tenemos ahí paco voy a estar bueno ganador de jugar y luego que le ganó a lucas Gracias. ¿Eh? ¿Quién le ganó a Lucas? Eh... Creo que un macho. La pedo le ganó. Si. ¿Un bocina lo tenés agendado? Si. Yo tengo una empresaria. No, 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 no. ¡Toma! Un bocina. Me voy a multiar un segundo. ¿Qué pienso de Bayonetta 3.1? No la probé. No tengo la musula parcheada. La estoy jugando en 3.0. Y me encanta en 3.0. Hola. Esta semana me dedicaba a Bayonetta. Eh... Que es lo que hice la semana pasada. Y... Nada. Estoy jugando mucho Bayo. ¿Qué pienso de 3.1? ¿No? Diciendo que los buffs son buenos. Eh... No... No los vi exactamente. O sea. No los... Probé con mis manos. Pero de verlos están buenos. El buff... El buff es bastante grande. El dash attack mata un poco más sólido. Eh... Ya pega más. Podés hacer fedar ya. Y son 25% de daño. That's good. Y nada. Tengo por un poco los specials. ¿Qué pienso de Yolanda en general? Pienso cada día que es un poco mejor. Eh... Lo vi a Zack jugando Bayo en 3.0. Y me dio muchas esperanzas. Así es que estoy con muchas ganas de llegar a mi casa. A parchear la consola. A... And maybe she back. Preguntan. ¿Ale M sigue jugando Fox? Ale M sigue jugando Fox. Sí. Voy a abrir el Twitch chat acá. Qué delito. ¿Qué tal vos? ¿Sigues Rigo? No, me ganó Machis. Oh... ¿Qué tal? Jugaba bien. Yo siempre dije que jugaba bien y tipo... No, me... ¿Fuiste Clau? Sí. Eh... Me destrapeó muy bien. Como no supe salir del borde. Capitalizó. Juego bien. Estoy contento de esquivar bien a Nikita. ¿Te pasa el de... Mi mono no sabe jugar? No, no, no. No, no, no. Jugué como juego. O sea, no me llevo a la de no... No, no. Tipo, jugué bien, jugué mejor. Hizo las cosas muy bien. Y tipo, no, me ganó remerecido. Me pone contento de la joya bien. Porque es una persona que está mejorando mucho. Sí. Y yo le juego bastante seguido. Le juego mucho online. Y es una persona que siempre está aprendiendo. Tiene muy claro su flowcharts. Y nada. Es una persona que le pone mucha pila. Y nada. Eso es lo que más le... Le capitalizó yo. Que tiene un flowchart. Sí. Muy bueno. Pero a la vez sabe variarlo. Sí, sí. Eh... No, nada. Tipo, felicitaciones a Machis. Estaba teniendo un muy buen... Sí, ahora ando jugando contra Mateo. Estaba jugando contra Mateo. Estaba jugando contra Mateo. Mate, perdón. Eh... Estaba, no sé. Entra a Topocho Winners. Sí, te vi. Felicidades. Gracias. ¿Contento? Sí, sí, sí. Yo, tipo, el bare minimum que quería era entrar a Topocho. No, pero nunca te pongas un mínimo porque después te conformas. No, no estoy conformado. No importa, seguí. No te pongas un mínimo. Pero son las pequeñas victorias. Eh... Rompiste todo. Listo. No rompí nada. Sí, se rompiste todo. Medio difícil gananciarla sin romperla por la naturaleza de su kit. No estoy de acuerdo. Eh... Podés dejarle... Basta, Germán. Se crució todo. Podés dejarle la perionear en un ángulo bastante malo, como tiene ahora. No me entiendo, no es malo. En un ángulo bastante para que no mate. Siento que es... Son pequeñas cosas las que balancean a Bayonetta y le hacen un personaje bueno sin romperla. Los buffs que yo le haría son arreglar el uptilt, que dicen que está arreglado. No lo confirmé. Eh... Reducir un poco el lag que está hecho. Y dejarle la perionear en eso. Eh... Sinceramente, si vos le buffeás el neutral al V para que se pueda cancelar con escudo. Le ponés un... Que no tenga kill moves, sí. Porque le cueste mucho matar como ahora. Que los ladders no maten. Pero generás una cosa bastante parecida a Geek de Smash 4. Como podés sumar un montón de porcentaje. Tiene un kit para hacer las cosas bien. Y parece que arrancaron a jugar, ¿no? No, no está bien. Ah, ¿seguro? Sí. Ok, bueno, confío. Confío en Germán. Confío en Germán. Eh... ¿Santi SNS? No, SNS. SNS, sí. SNS, sí. Se ve como que están jugando ahí atrás, Germán. Tipo, tramitame algo. No, ole, te la creíste. ¿Te creíste? No, bueno, vamos a tener a Idol vs Sand. Dejemos hablar de Bayonetta y pasemos a hablar de Lucina y Pokémon Trainer. Lucina es un personaje súper fuerte. Estamos en parche 3.0 y Pokémon Trainer de lo más sólido del juego. Eh... Tipo, de lo más sólido. Sí, claro. Y tiene esas cosas que, si sabes, su personaje es un poco peor. Si sabes capitalizar, va a aprovecharse con Ivisore. Y los demás son bastante el-rounders. Está... Unión-monte de su kit. Personaje bastante de meta avanzada. ¿No?